¿Qué es el sistema sanitario de Estados Unidos? ¿Qué es el sistema sanitario de Estados Unidos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué ocurre eso? ¿Y qué se puede hacer para cambiar este patrón de la muerte? ¿Qué es el sistema sanitario de Estados Unidos? Es un mega negocio que reza que usted muera despacio. Estados Unidos tiene el sistema de salud más peligroso y al mismo tiempo más caro del mundo. Es la causa del 60% de todas las bancarrotas del país. Para poder manejar el conjunto de la creciente población mundial, el plan a largo plazo es hacerlo a través de la autoridad médica y psiquiátrica. En los últimos 100 años, empezando por la dinastía Rockefeller, la medicina farmacéutica estableció un monopolio sobre la salud en el planeta. La toxicidad de las drogas es tan grave que puede afirmarse que millones de personas están siendo asesinadas cada año y muchos millones más que eran mutilados para siempre. ¿Quién nos puede informar desde la sombra de tales hechos espeluznantes? Por suerte, en unos minutos estaremos con alguien que sabe más sobre este asunto que cualquier otro ser humano en el planeta. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre la conspiración médica. Mientras se sigan haciendo el esfuerzo, algo es algo. Hay que tirar para adelante, hay que ayudar a su africano, porque también somos humanos todos. Pues hombre, la verdad es que es una medida bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta que África es uno de los continentes más desfavorecidos, entonces toda la posible ayuda que les podamos dar, pues mejor. Pues me parece muy bien, porque hay muy poca gente que se esté preocupando por estos temas. Ah, pues me parece muy bien. Deberían de erradicarlas. En algunas ocasiones han salido algún tipo de tema, como que podrían estar implicados en una serie de cosas, pero en principio yo creo que es una organización bastante buena. Pues yo pienso que no del todo, porque creo que hay muchas organizaciones que se llevan dinero. Bueno, pues yo creo que es una organización buena. Son palabras mayores. Pues no lo tengo muy claro. Una opinión clara no la tengo, la verdad que no. Se lucran a veces, creo yo. Pues porque se benefician demasiado a costa de la salud de la gente. Pues a mí me parece que eso es un negocio puro y duro, como si fuera una panadería. ¿Qué te diría yo? Se justifica muchas veces la competitividad entre ellas. Hoy en Desde la Sombra tenemos a un periodista muy especial. Se llama John Rappaport, nominado al premio Pulitzer, un periodista de investigación que ha investigado algunos de los hechos más asombrosos y espeluznantes dentro del mundo farmacéutico durante unas cuantas décadas. John y su vida corre peligro, por eso la entrevista que hemos hecho con él se ha hecho en un lugar secreto y desconocido. John, bienvenido al programa. Tú dices que hay un cártel médico extendiéndose desde Estados Unidos en todo el planeta. ¿Qué es y cuál es su objetivo? El cártel de la medicina es un conjunto de instituciones y organizaciones, algunas de ellas estatales, otras no, que tratan de meter a toda la humanidad del planeta en un sistema de asistencia médica de la cuna a la tumba. Suena bien, pero lo que significa en realidad es que la gente será atacada durante toda su vida por productos tóxicos y destructivos y diagnósticos innecesarios. Esto debilitará a poblaciones enormes, de la misma manera que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. ¿Qué pruebas hay de que el sistema sanitario mata 225.000 personas por año? La prueba directa de que el sistema sanitario estadounidense mata 225.000 personas al año, lo que significa 2,25 millones de personas cada 10 años, apareció por primera vez en el boletín de la Asociación Estadounidense de Medicina el 26 de julio del 2000, en un estudio llamado ¿Es la salud de los Estados Unidos realmente la mejor del mundo? Por la doctora Barbara Stairfield, que por entonces trabajaba en la Academia para la Salud Pública John Hopkins. Lo que suponía todo el mundo a todos los niveles era impecable desde un punto de vista general. Pero ella afirmó enfáticamente que el sistema sanitario de los Estados Unidos mataba 225.000 personas al año, de las que 106.000 morían debido a medicamentos homologados por el organismo federal correspondiente, la FDA. Es decir, la FDA son cómplices del crimen. Sí, son cómplices irresponsables. No es que miren para otro lado mientras pasa todo esto, sino que la FDA participa en todo esto. porque homologan medicamentos a sabiendas de que son tóxicos. Las empresas farmacéuticas fundamentalmente son clientes de la FDA que trabajan para estas farmacéuticas. No se trata de un organismo de control en el sentido amplio de la palabra. Existe el testimonio de un antiguo inspector de la FDA que denunció amenazas contra sus hijos porque se negaba a probar un medicamento. O sea, es indignante. Es como la mafia. De modo que sí, la FDA es cómplice y responsable previo y posterior a los hechos. En el año 2006, nuestro invitado John Rappaport, nombrado al premio Pulitzer, realizó una serie de entrevistas con un experto de alto nivel de las reelecciones públicas que desempeñó un papel clave en la orquestación y la manipulación de la percepción pública de las crisis de salud, incluso el SIDA. Entre las revelaciones escalofriantes, cuenta como la experiencia psiquiátrica es un gran parte resultado de la técnica de propaganda. Problema es igual trastorno mental, es igual diagnóstico, es igual a las drogas. John, ¿por qué el FDA aprobaría medicamentos peligrosos? Lo que tú nos estás contando es una auténtica locura. Para poder explicar el comportamiento totalmente demencial de estas personas, solo se puede especular. Podemos hablar de beneficios monetarios. Algunos de los miembros de la FDA cruzan la puerta que les lleva de la función pública a empleos lucrativos en la industria farmacéutica. De modo que hay un motivo crematístico en algunos casos. Pero, como he dicho, las farmacéuticas son los mejores clientes de la FDA. Pero, en última instancia, todo se reduce a esa especie de cruel indiferencia ante la vida humana que ya practicaban los nazis. Glaxo acaba de pagar una multa de 3.000 millones de dólares por el fraude, soborno y fabricación de datos falsos vinculados con seguridad de las drogas. a Merck le vieron fabricando datos para dar la impresión de que su vacuna contra la parotiditis es eficaz. Las ventas totales de los medicamentos durante el periodo de tiempo en cuestión, 27,9 mil millones de dólares 3.000 millones de dólares es una gota en el mar. Si Hollywood planea hacer una película sobre los doctores psicópatas, ellos, los tipos de Hollywood se verían obstaculizados por el hecho de que sólo el fallecido Benelugosi sería adecuado para hacerse con el papel. John, los medios corporativos no dicen ni una palabra. Hasta cierto punto lo puedo entender. Pero, ¿qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los científicos? ¿Ellos saben lo que está pasando? Deberían saberlo. Y si lo saben, ¿por qué se caen? A los médicos se les lava el cerebro. independientemente de los altos que puedan ser sus coeficientes intelectuales, se les adoctrina para que crean que las publicaciones que muestran lo eficaces y lo sanos que son, determinados medicamentos tienen razón, que son verídicas. Esto es lo que se les dice. Se les dice que lo único que diferencia la época moderna de la Edad de Piedra es que se publican estudios en revistas prestigiosas. Eso es lo que han aprendido. No pueden enfrentarse a la idea de que se den fraudes en estos boletines médicos que publican estudios diciendo que tales medicamentos son seguros. Y sin embargo, estos medicamentos están matando a 225.000 personas. Este mero hecho ya nos indica que los estudios que afirman que los medicamentos son seguros son totalmente fraudulentos. Pero los médicos sencillamente no se lo creen. Les han adoctrinado en contra de ello. De hecho, las farmacéuticas inventan enfermedades y dolencias para poder desarrollar determinados medicamentos y venderlos. Los investigadores, con la pistola en la cabeza, inventan cosas que piensan que pueden funcionar. Una vez que empiezan los estudios de tal medicamento, los ensayos clínicos en los que físicamente se administra a personas, ahí es donde se da el fraude. Ahí es cuando nos dicen que este medicamento funciona mucho mejor de lo que creíamos y la FDA lo aprobará, etc. Se trata de un fraude a todos los niveles. Esto es como Merta, el código de silencio de la mafia, que invoca la pena de muerte a cualquier miembro que revela los secretos de la cosa nuestra. Los gnósticos de la profecía y de la profesión médica la Asociación Americana de Medicina ha puesto en marcha su propia cosa nuestra que pasa a una sentencia de muerte en contra de cualquier profesional médico que revela las omisiones médicas, sus crímenes, siendo un resultado el ostracismo de la profesión, la negación de privilegios en el hospital y muchas, muchísimas otras formas drásticas de castigo. John, los estudios fraudulentos, ¿qué pruebas existen para poder demostrarlo? Bueno, tengo el testimonio de una declaración en el New York Times de Marcia Angel, respetable miembro del colectivo médico que durante 20 años dirigió el New England Journal of Medicine, la revista médica más prestigiosa del mundo. ella declaró básicamente, aunque estoy parafraseando, que ya no podía fiarse de los estudios médicos publicados en los boletines. Dijo que, muy a su pesar, había llegado a esa conclusión después de 20 años de dirigir el New England Journal of Medicine. Ella sabe lo que está pasando e igualmente otros directores de publicaciones y personas del sector médico que han dado un paso adelante y han dado la alarma. Es evidente, está claro, ha habido estudios. ¿Dónde ha estado el Departamento de Justicia de Estados Unidos todos estos años? Pero, ¿cómo pueden, cómo pueden excursarse un millón de muertes en una década? Dado que la FDA sabe que los medicamentos que habían certificado como seguros están matando a 100.000 estadounidenses cada año, la FDA también sabe que los miles de estudios científicos publicados también son una mentira. La FDA sabe que un gran número de estudios sobre la seguridad de los medicamentos son falsos. A ver si me explico. Estudios falsificados son un delito. Se llama fraude. Y cuando el fraude conduce a la muerte de las personas que toman un medicamento, esto es muchísimo peor que el fraude. John, ¿qué papel ha jugado la dinastía Rockefeller en la creación de un monopolio médico global? La familia Rockefeller, digamos una fecha aproximada, alrededor de 1918, decidió que podía ganar mucho dinero en la incipiente industria farmacéutica. Es más, ¿por qué pararse ahí? Vamos a convertir la práctica de la medicina en su integridad, en Estados Unidos, en medicina farmacéutica basada en la industria petroquímica. Como ya estaban en el negocio del petróleo, parecía lógico. De modo que encargaron un estudio llamado el informe Flexner, cuyas conclusiones destruyeron totalmente todas las formas tradicionales de la medicina que se practicaban por entonces en los Estados Unidos, afirmando que éstas carecían de valor y no eran científicas. Por supuesto, había muchas variedades rodando por los Estados Unidos en aquel momento, pero este fue un ataque comercial contra todas las formas de medicina tradicional para reemplazarlas con la medicina farmacéutica de los Rockefeller. John, se habla muy poco acerca de los efectos de las vacunas y estos efectos que tienen en la población. Hace muchos años tú sacaste a la luz una historia espeluznante sobre la campaña de erradicación de viruela por parte de las Naciones Unidas en África. ¿Qué pasó? A mediados de los años 70, la Organización Mundial de la Salud que pertenece a la ONU anunció que había eliminado la viruela en África. Fue una de estas ocasiones para celebrar con champán la mayor victoria médica de la historia de la humanidad, etcétera, etcétera. Luego, algunos años después, casi 10 años después, obtuve información exclusiva de una fuente absolutamente fiable sobre una reunión secreta en Ginebra que se dio poco después de que la OMS anunciara su victoria. En esta reunión se decidió que nunca se volvería a usar la vacuna de la viruela. ¿Por qué? La respuesta es evidente, porque provocaba viruela, daba lugar a muchos casos de viruela, era una vacuna altamente peligrosa. De hecho, esto ha sido un secreto a voces durante décadas a estas alturas. Los médicos lo saben, los investigadores lo saben, Robert Gallo, el del Instituto Oncológico Nacional lo sabía. Él fue quien declaró que si se les administra una vacuna como la de la viruela a poblaciones a las que se les ha suprimido el sistema inmunitario, se arriesga uno a matar a ingentes cantidades de personas. ¿Qué es lo que ocurrió? De modo que la Organización Mundial de la Salud puso esta vacuna en un instante para no volverla a usar jamás. Un momento, pero evidentemente la pregunta que surge es, ¿pero qué pasa con la afirmación de que habían erradicado la viruela en África? Lo cierto es que cuando les dieron esa vacuna contra la viruela a tantos millones de personas, ya no mostraban abiertamente los síntomas ni las señales de la viruela, las lesiones en la piel y todo eso. pero se empezaron a desarrollar otras enfermedades en el tercer mundo que carecían de nombre. La gente empezó a caer como moscas, aparecían por ejemplo con posibles meningitis. En otras palabras, todos los diagnósticos fueron desviados. Incluso la gente a la que le diagnosticaron sida en el tercer mundo había sufrido la vacuna de la viruela, pero se le llamó sida. Esta es la tapadera que oculta el gigantesco crimen de la Organización Mundial de la Salud en el tercer mundo y en concreto en África. Es una historia enorme y realmente no se ha contado nunca. ¿Qué tiene que ver un gobierno mundial con los objetivos de un cártel médico? El Estado Global y el Cártel de la Medicina van cogidos de la mano. Son una misma cosa, están en el mismo equipo. Porque a los más altos niveles, no hablo de los soldados rasos, ellos saben que el efecto general del imperio farmacéutico es destruir, debilitar y atrofiar la vida humana. El Estado Global necesita poblaciones débiles. Es lo que quieren. ¿Cómo conseguirlo? gracias a sus amigos médicos. Esta es la operación oculta que tapa todo el plan. Porque hay que hacerse la pregunta, ¿cuáles son los medios del Estado Global? ¿De qué manera puede controlar las mentes, los cuerpos y la confianza de los ciudadanos de aquí en adelante? ¿Cómo puede lograrse tal cosa? Una de las maneras más eficaces es meter a la gente en un sistema de la cuna a la tumba que les diagnosticará no solo enfermedades, sino otros aspectos que no hemos mencionado hoy como los trastornos mentales. Abril de 1974 un proyecto secreto de Henry Kissinger llamado Memorándum de Seguridad Nacional 200. El objetivo adoptar un plan de control drástico de población mundial. Es decir, para reducirla en 3.000 millones de personas hacia el año 2050. Los Estados Unidos lideró el esfuerzo y funcionó de la siguiente forma. Hice control de la natalidad en los países en desarrollo. Este control era un requisito previo para la ayuda financiera y política de Estados Unidos. Kissinger lo resumió en términos contundentes. Si estas razas inferiores se pongan en el camino de recursos naturales y materias primas, entonces tenemos que encontrar la manera de deshacerse de ellos. Los nazis también apuntaban alto buscando control. Todo formaba parte de Euganesia y su plan era atacar razas inferiores para reservar su raza superior. John, una última pregunta. ¿Qué solución hay? ¿Qué podemos hacer nosotros, los seres humanos, contra estos psicópatas? Durante mucho tiempo, la única fortaleza inexpugnable que hemos tenido de nuestro lado es que un ser humano puede negarse a tomar fármacos. Puede rechazar el tratamiento médico. Es una libertad. Un médico te dice que tienes tal cosa y que te da tal medicina, pero el paciente puede decir no gracias. Si el médico te dice te voy a dar tal vacuna o se la voy a dar a tu hijo, los padres siempre pueden decir que no. Se llama la libertad médica. Pero dado que todo el mundo tiene un cuerpo y todo el mundo está internamente relacionado con su cuerpo, este principio se ha mantenido durante mucho tiempo por todo el mundo. Y debemos hacer todo lo posible para que siga en pie. Así que, como mínimo, toda persona bien informada de lo que está haciendo el cártel de la medicina debe ejercer la libertad de negarse a tomar una medicina o a recibir un tratamiento médico cuando lo considere necesario. Este es el principio que debemos salvaguardar a toda costa y es el punto de partida para contestar a tu pregunta de qué podemos hacer. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Gracias por contar conmigo. La droga es poder. Cuando se utiliza para reducir la población es un arma de destrucción masiva. Estamos hablando del caos controlado. El caos de ser endinerado e intoxicado pero todo será interno. Todo estará hasta cierto punto controlado por otros fármacos como sedantes o tranquilizantes. Ahora vemos a millones o quizás incluso a miles de millones de personas que no son más que la cáscara de lo que eran. Están muertos. Son muertos. Son muertos que andan y son sumisos, obedientes y están en el sistema. Un mundo feliz. Nuestro conocimiento de la historia dota a este relato de un matiz agrio que solo puede derivarse del hecho de observar a la gente desfilar en dirección a una tragedia que podrían evitar si tan solo recordaran la época por la que ha atravesado la humanidad. Yo soy Daniel Stulen y estoy aquí para quedarme. Gracias por estar con nosotros. hasta la semana próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.